Un, dos, tres y volvemos. Muy bien, vamos. Un, dos, tres y volvemos. Excelente, vamos arriba. Un, dos, tres y volvemos. Mientras más gires, más levantes la rodilla, el trabajo va a ser más fuerte y lo vas a sentir más en el abdomen, en la cintura. Un, dos, tres. Excelente, la verdad que sí. Cada vez se va a sentir más. Eso es. Una más en la derecha y volvemos a paso básico. Toque peso. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora, presten atención. Paso arriba, tocamos punta. Muy bien. Bajamos. Punta. Excelente. Nuevamente. Punta. Muy bien. Vamos. Cuatro, aquí vamos. Cinco. Eso es. Yo me creía coordinada, Charlie, hasta que conocí los steps. Vamos. Ocho, ¿verdad? Paso básico ahora. Ahí, pan. Pan. Eso. Muy bien. La verdad que el tema de la coordinación se trabaja poco a poco, así que tranquilos, a usted le cuesta un poco, no pasa nada. Tenemos, la verdad, uno tiene que tener mucha paciencia para empezar a ejercitar siempre algo nuevo. Es lo lindo del deporte, que siempre te desafía a más. Claro que sí, siempre te va a desafiar a más. Ahora vamos a hacer lo que serían sentadillas. Listo, a la cuesta de uno, dos y vamos. Sentadillas. Uno. Eso es. Vamos. Abajo. Excelente, campeones y campeonas. Vamos. Vamos abajo. Excelente. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Una más. Ocho. Volvemos. Uno. Dos. Eso es. ¿Qué le pareció? Esta sería totalmente la rutina completa, pero vamos a repetirlo una vez más. Esta vez sin pausas para que usted nos acompañe. ¿Lista? Excelente. Vamos. Vamos. Cuenta de uno, dos y arriba. Uno. Eso es. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Rodillas arriba. Uno. Dos. Muy bien. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, campeones. Vamos, campeonas. Siete. Vamos con fuerza. Ocho. Muy bien. En triple. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Eso es. Vamos. Uno. Dos. Tres. Excelente. Vamos, campeones. Vamos, campeonas. Eso. Dándolo todo. Dándolo todo. Uno más a la izquierda. Eso es. Muy bien. Uno más a la derecha. Y volvemos a toque. Recuerden muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Puntas. Uno. Dos. Muy bien. Vamos. Tres. Eso es. Arriba, 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 arriba. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Toques nuevamente. Un. Dos. Tres. Mientras nosotros continuamos con nuestras sentadillas que sería lo último de nuestra rutina. Tenemos mucha información que darles. Fernando Eich, muy buenos días. Hola, Charly. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Con esa música, te digo, tengo al diablito por un lado que es música de boliche, me dice. Y por otro lado, el angelito que me dice, no, ejercicio, Fernando, por favor. Gracias por acompañarnos. A ustedes que nos están viendo en casa desde muy temprano. Bueno, hoy les quiero decir que tenemos mucho por contarles en la revista El Día, así que quédense aquí. Vamos a establecer contacto con Joaquín Luna. Se han escapado dos reos de la cárcel de Palma Sola. Brasileños son ellos. Asesinato y tenencia ilegal de armas de grueso calibre son los delitos por los cuales estaban recluidos en la cárcel de Palma Sola. Se fugaron de una forma que parece un chiste. Joaquín Luna, las investigaciones avanzan y los operativos continúan. Efectivamente, Fernando, buenos días. La policía ha hecho operativos, fue a buscar al entorno social. Al entorno sentimental de estos dos ciudadanos brasileros. Y no encontró, por el momento, solo se sabe de que estas dos personas han utilizado cuerdas, telas y otro tipo de elementos para salir del PSC, del puesto carcelario número 7. A decir de las autoridades, es el más seguro, incluso mucho más seguro que Chonchocorito. Pero para estos dos delincuentes, esa seguridad no ha sido nada. Porque ellos lograron escapar, aprovechando que en la torreta que se encuentra al lado del puesto carcelario número 7, no había ningún policía. Entonces, aquí surgen varias interrogantes que están en manos de la policía y de la fiscalía para esclarecer esta evasión, esta fuga. Bien, Joaquín, yo te agradezco y vamos a ampliar esto más adelante contigo. Que tengas buen día. Vamos a saludar a Ricardo Arias. Mañana es feriado, mañana se celebra el Cuerpo de Cristo para todos los cristianos, sea de la creencia que al final sean. Hoy quiero establecer contigo contacto, Ricardo, para que me adelantes. ¿Cómo se prepara la ciudad para recibir el Cuerpo de Cristo mañana jueves? Fernando, buenos días. Efectivamente, este día jueves es feriado nacional y es que el mundo católico se apresta a celebrar esta festividad que es el Corpus Christi. Se tiene programado por parte de la Iglesia Católica, ha realizado una convocatoria para mañana jueves a las 4 y media de la tarde. Una concentración a los pies del Cristo Redentor para celebrar esta misa 4 y media aquí en el Atrio Papal. También se tiene previsto que se puedan habilitar a los pies del Cristo Redentor 3.000 sillas para los feligreses. Luego de esta misa que se tiene programada, también se está organizando una procesión que partirá de los pies del Cristo Redentor hacia lo que será la Catedral. Los detalles de esta información más adelante, Fernando. Me parece excelente. Ricardo, te agradezco que tengas buen día también. Todo listo para Corpus Christi. ¿Qué otras actividades se están preparando? Hoy se lo contaremos aquí en la revista El Día y le invitamos a quedarse. En mitad de semana aquí es donde tiene que estar. No hay otro lugar que le ofrezca todo lo que nosotros tenemos para ofrecerle. Charlie, seguimos haciendo ejercicio en el Jim Jam. Claro que sí, Fernando. Y vamos a ejercitar nuestros hombros y abdomen. Pero antes vamos a revisar rápidamente los beneficios que tiene la frambuesa. Un delicioso alimento que usted pueda acompañar todas las mañanas en su desayuno. Así que es rica en vitamina C. Es muy importante porque nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico bien alto. Es un buen antioxidante. Nos va a ayudar a limpiar totalmente nuestro cuerpo. Seguimos avanzando. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Y nos está ayudando bastante con nuestra salud. Incluso seguimos avanzando y también fortalece el sistema inmunológico. Como decíamos antes, la vitamina C, aparte de que sea rico en todo tipo de vitaminas, nos va a ayudar a sobresalir más con la frambuesa. Y es diurética. Lo más importante para nosotros debido a que queremos eliminar el líquido que tenemos en nuestro cuerpo. Así que ya lo saben, la frambuesa, uno de los alimentos más importantes a los que usted tiene que consumir. Ahora sí, vamos a empezar con nuestros ejercicios para hombros. Y nuestro primer ejercicio va a ser con las mancuernas. Mire muy bien porque vamos a utilizar dos tipos de mancuernas. Si usted tiene dos tipos de botellas con agua o con arena, también nos va a ayudar. Hacemos laterales. Muy bien. Hacemos las que siempre hacemos normalmente y que son cuatro series de 15 a 20. Ok, esta vez vamos a hacer solamente 15. Cuatro series de 15. Muy bien. Terminamos de hacer nuestras 15 repeticiones y vamos a darle un bombeo al hombro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestras segundas mancuernas. Agarramos en esta ocasión ya en posición de 90 grados los brazos y levantamos y mantenemos. Eso es. Si quiere darle un poquito más de énfasis, hacemos de esta manera. Damos la vuelta a la muñeca y siempre movemos con todo. Exacto. Para trabajar mejor la parte lateral del hombro, vamos a darle completo. Muy bien. Arriba, 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 arriba. Cuatro series. Igual aquí está el fallo. Entonces serían por lo menos mínimas como 20 repeticiones. Para que empiece a arder y a fortalecer ese hombro lateral. Ahora, finalizando estos dos ejercicios que van combinados. Ojo, muy atento con ese dato. Siempre van a ir combinados estos dos. Vamos a pasar al lo que es el frontal. Miren muy bien la combinación. Son uno y uno. Muy bien. Dos. Muy bien, vamos. Tres. Individual. Brazo flexionado. Cuatro. Vamos campeones. Vamos campeonas. Cinco. Seis. Siete. Muy bien, estamos en la última repetición. Y ocho. Llegamos a la octava repetición. Y hacemos con ambas manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Una más. Y ocho. Y para darle un poco más de fuerza a nuestro hombro frontal, hacemos hasta la mitad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Miren muy bien que no sube completo sino hasta la mitad. Hasta ahí y vuelvo a bajar. Seis. Siete. Una más. Y ocho. Muy bien. Con este ejercicio estaríamos acabando para lo que es el frontal. Vamos a darle ahora al posterior y vamos a empezar con el que más nos gusta mayormente, que es press militar con mancuerna. Hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Hasta llegar exactamente a unas veinte repeticiones. Recuerden muy bien. No quedamos con el brazo totalmente recto sino flexionado. Uno. Eso es. Rodillas flexionadas y espalda recta. Exacto. De esta manera vamos a trabajar mejor nuestros hombros. Cuando finalicemos este ejercicio vamos a darle al posterior de una manera diferente. Vamos a hacer con un peso menor para no lesionarnos. Entonces sería agarramos las que tienen menor peso. Colocamos los pies exactamente un poquito más cerrados de lo que utilizamos, de lo que hacemos para colocarnos haciendo con barra. Miren muy bien las mancuernas van detrás de la rodilla y sobresalen hacia arriba. Muy importante. La cabeza va siempre recta. No tiene que ir mirando hacia arriba. Siempre recta y sobresalen las mancuernas exactamente de esta manera para trabajar completamente nuestro hombro posterior. Muy bien. Cuatro series de quince repeticiones. Finalizamos este ejercicio y vamos a darle ahora un poco más ya al esfuerzo físico. A lo que me voy es que vamos a hacer más con nuestro propio peso. Miren muy bien. Nos colocamos. Cuerpo completo y baja el antebrazo. Baja el otro. Sube con la mano derecha y mantenemos acá. Aquí vamos a trabajar muy bien la parte de nuestros hombros. Pero ojo que son diez repeticiones por este lado, por el lado derecho. Después toca diez por el lado izquierdo. Hay que bajar con el lado izquierdo. Nos levantamos por el lado izquierdo. Una vez más, lado derecho, antebrazos apoyan. Nos levantamos con el lado derecho. Lado izquierdo, bajamos el antebrazo izquierdo, el derecho. Colocamos la mano izquierda y la mano derecha. Cuatro series de diez y diez repeticiones por lado. Para darle un poco más de esfuerzo al posterior, nos acostamos completamente. Apoyamos bien los codos en el suelo. Y levantamos totalmente. Volvemos a bajar y levantamos todo el torso superior solamente con los codos. Muy bien. Levantamos con los codos y volvemos a bajar. Una vez más. Levantamos con los codos y volvemos a bajar. Cuatro series de quince repeticiones. Esta rutina de hombros siempre va a ir acompañada con una muy buena rutina de abdominales. Así que empezamos con las manos debajo de los glúteos y levantamos. Eso. Levantamos las piernas. No hace falta que lo levante tan arriba y tampoco que quede tanto en el suelo. Con este ejercicio terminaríamos totalmente nuestra rutina. Y si usted quiere saber qué más tendremos en información, viviando los dos. Muy buenos días. Buenos días, Charlie. Gusto en saludarte y por supuesto a todos los que están conectados ya con nosotros. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió en el Museo El Altilio. Atención, porque mañana jueves se tendría que estar inaugurando la muestra, la exposición Revolución Orgullo. ¿Quiénes organizan esta exposición? Pues la organizan por el colectivo de La Pesada y los Hombres Trans. ¿Pero qué pasó? Un grupo de activistas ingresó hasta el museo protestando. Y no solo protestaron, sino que también destruyeron un cuadro de la exposición que ahí estaba colgado. ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que decían? En medio de esta protesta vamos a tener toda la información más adelante. Todo esto ocurrió en el Museo El Altilio. Por otro lado, vamos a estar hablando de un tema realmente importante. Un tema que nos impacta. El tema de la pornografía infantil. Y esto a raíz de unos videos que salieron a la luz de una mujer en el municipio de Cotoca que filmaba a sus hijas sin ropa, a unas menores de edad. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Quién cuida a nuestros niños? Y ya mismo activamos nuestro número de WhatsApp para que usted participe con nosotros. ¿Qué opina acerca de este tema? Hoy hablamos de la pornografía infantil. Entonces nosotros estamos buscando al familiar que en este caso sería el papá. Simplemente se le ha estado para que ella brinde su declaración informativa. Su inocencia, su infancia se va totalmente aquebrantada después de estos abusos sexuales, después de esta pornografía infantil y exposición a los menores de edad. Nuevamente les hacemos recuerdo que nuestro número de WhatsApp está habilitado para que usted participe. Nos importa su opinión y por eso lo invitamos a ser parte de este tema. Continuamos moviendo el cuerpo y calentándonos en este día frío junto al Gym Jam, Naira. Gracias queridísima Vivian. Tenemos muchísimo de qué hablar. Y lo primero quiero decirte que si quieres que tu vida cambie, tienes que cambiar tú. Si quieres que el planeta cambie, que el mundo cambie, tienes que empezar por ti. Se empieza así, de a poquito. Vamos a hablar del tomate porque tiene grandes beneficios y no puede faltar más bien en tu alimentación. Te comento, previene el cáncer. Es fabuloso, delicioso. Cuida la visión, la piel y el cabello. Previene enfermedades cardiovasculares. Ayuda a regular la presión arterial. Mantiene el sistema inmune. Ayuda a bajar de peso. Mejora la salud de tus huesos. Te ayuda a prevenir enfermedades del hígado. Y es rico en vitamina C. Realmente fabuloso. Me encanta. Puedes preparar una salsa, un tallarín con mucha cebollita, ajo, tomate. Delicioso. Una rica opción para hoy. O de repente prefieres hacer una ensalada, ya sea cocida o cruda. Y bueno, yo quiero comentarte que hoy vamos a trabajar los glúteos y los abdominales con mucha intensidad y con mucho propósito. Vamos a ir. De pie. Y para un lado. Y con actitud de miércoles. Con mucha energía. Y ahora quiero que dejes tus brazos fluir. Y vamos. A mí me gusta mucho cuando estoy un poquito fatigada. Hacer ejercicio y también bailar. Entonces así disfruto. Me pongo totalmente positiva. Dejo fluir la música por mi cuerpo. Y luego toda esa energía va cambiando el mundo. Es importante que tú te pongas bien para poder realizar todo lo que te propones. Si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Vamos. Eso. Y sin darte cuenta estás tonificando glúteos, abductores. Estás trabajando tus muslos. Y además te cuento que estamos echándole aceitito a las articulaciones de las caderas. Muy bien. Ahora vamos a cambiar. Como si estaríamos patinando. Para un lado y para el otro. Entonces mi equilibrio queda en un lado y en el otro. Y vamos. Eso. Deslízate. Muy bien. Disfruta. Apoya todo el peso en un solo lado. Y entonces siente como los glúteos sujetan. Vamos. Disfruta. Con conciencia. A veces uno no se da cuenta. Y el ejercicio está mientras limpias tu casa. Cuando caminas. Cuando estás cocinando. Lo que pasa es que a veces vivimos sin prestar atención a lo que pasa adentro. Porque estamos tan atentos con lo que pasa afuera. Que no nos escuchamos. Así que vamos. Patina. Y tonifica tus glúteos. Vamos. Uno más. Y otro. Vamos al piso. Una piernita estirada. La voy a mantener ahí. Y abajo. Para arriba. Cambio. Abajo. Para arriba. Cambio. Vamos. Y siempre acompaña respiración profunda. Es lo que te va a dar fuerza. Es lo que te va a hacer continuar. Te va a ayudar a refrescarte. Cuando dudes. Te va a refrescar. Para recordar. Que puedes. Es lo que te va a hacer. Eso. Eso. Sostén esa pierna ahí. Que no se caiga. Eso. Hacemos dos más por lado. Y uno. Y el último. Eso. Vamos a hacer. Igual. Ahí. Chiquito. Bombea. Vamos. Que se siente al glúteo. Cómo va. Boom. Boom. Vamos. Boom. 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 Eso. Muy bien. Y si te cansaste. Puedes apoyar los codos. Y si te es incómodo. Puedes subir. Y así. Que no hayan pretextos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambia. Y. Boom. 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 Eso. Respirando. Eso. Muy bien. Fuerza. Muy bien. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Vamos a hacer una opción más. Para tonificar los glúteos. Me voy a poner en esta posición. Y. Arriba. Y para un lado. Para el otro. Eso. Y respira. Y empuja. Vamos. Eso. Un. Dos. Tres. Para cerrar. Y adelante. Adelante. Y. Y bueno. Después de trabajar mucho glúteos y abdomen. Queremos saber cómo va a estar este hermoso día. Querida Vivian. Contanos. Perfecto. Naira. Es momento de hacer una pausa. Y conocer el comportamiento del tiempo para esta jornada. Atención. Porque continuamos con las temperaturas bajas. ¿Cuál es la temperatura actual? Señores. Estamos con una temperatura de 14 grados. La mínima registrada de 14. Y la máxima llegará hasta los 28 grados. Para mañana jueves. La mínima se registrará de 18 grados. Y la máxima llegará a 31 grados. Saldrá el sol mañana. El viernes vamos a cerrar la semana con una mínima de 18 grados. Y una máxima de 27 grados. Para que ustedes lo tomen en cuenta durante toda esta semana. Continuamos. Charly. Naira. Gracias Vivian. Bueno. Ya saben. A tomar sus previsiones. Y bueno. A disfrutar que el día de mañana va a ser calor. Ay sí. Va a ser calentito. Y bueno. El calor lo pusimos hoy. Claro que sí. Como de costumbre. Con esos steps. Con los ejercicios que hemos hecho contigo. Conmigo. Y ahora vamos al hongar. Muy bien. ¿Cuáles son los que vamos a ir al piso? Mientras seguimos invitando siempre a la gente a que participe con nosotros. Que nos mande mensajitos. Claro. Lo pueden hacer por vía Facebook o Instagram. Estamos como Gym Jam Ball. Ahí nos pueden encontrar. Para también si quieren mandar retos. Así que los estamos esperando. Amigo. Acomódate los artefactos estos. Para que no te incomoden. Nos vamos a echar. Muy bien. Y vamos a modo de tonificar abdomen. Vamos a elongar. Me siento. Me siento. Y ahora voy a ir con el pecho hacia mis rodillas. Ok. Abajo. Si me incomoda mucho me puedo tomar de mis tobillos. Y trato de elongar lo más que pueda. Fíjense que no pase esto. Más bien estira la columna. Vamos atrás. Vamos atrás. Eso. Eso. Vamos campeón arriba. Muy bien. Rectito. Estira la espalda. Y proyecta esa columna. Muy bien. Ahí donde estás Charlie. Ok. Vamos a estirar. Vamos a hacer esto. Abajo. Voy a sacar mucha joroba. Lo que normalmente no hacemos. Decimos no lo hagas. Y ahora vas a estirarte. Así tu columna va a sentir. Ups. La diferencia. ¿No? Abajo. Dejo caer. Y arriba. Eso. Abajo hombros. Columna estirada. Abajo. Y arriba. Muy bien. Último abajo. Ok. Y arriba. Muy bien. Excelente. Tratamos de tomar los deditos de los pies. Inhalo profundo. Después de trabajar muslos, de trabajar abdomen. También es siempre bueno elongar, relajar los músculos trabajados. Eso. Inhalo. Voy a relajar mis piernas, las cruzo, las palmas de las manos hacia arriba. O hacemos una posición de mudra. Eso. Cierro los ojitos. Respiro profundo. Y me preparo para este nuevo día. Me siento genial, te cuento, Naira. Es importante darte este momento para respirar, para relajarte. Sí, sí. Muy bien. Y así terminamos todo el biterno. Qué bueno. Pero qué lindo. ¿Cómo están? Qué bien. ¿Cómo están? Amiga. Qué gusto saludarles. Señoras y señores, qué manera de comenzar lindo este miércoles. Con todo el power, con toda la energía, porque hay que levantarse con eso, con energía, con alegría. Yo quiero dejar de ser un señor mayor. ¿Verdad? Porque uno puede tener 29, 30 años, como es mi caso, pero aparenta un poco, por dentro es como que cuando uno deja de hacer ejercicio, parece un poco de más. ¿No ven? ¿Y con el paso? ¿Iniciando el día? Claro. Bueno, vamos con las 10 del 9. Pero el mejor momento para hacer actividad física es en la mañanita. La verdad que sí. Las primeras horas del día. Ya te predispones. Me encanta, me encanta. Bueno, y la gente estamos seguros que también agradece que este sea un espacio dedicado al deporte, dedicado a la actividad física. Amigos, bienvenidos, hoy una revista imperdible. Arrancamos así, con las 10 de Alguía. Esta son las 10 de Alguía. 10. Es de no creer lo que hicieron. Una cárcel sin vigilancia. Burlaron la seguridad con sogas, prendas de vestir y una escalera. Una fuga de película. 9. Acribillaron a un hombre minero. La familia tiene miedo. Pertenecen al PCC de Brasil. ¿Quiénes son estos prófugos? 8. Tienen el deber de protegerlos, pero los exponen a peligros. Su inocencia los vuelve vulnerables. ¿Quién cuida a los niños? 7. Un grupo de activistas intervino a una muestra que se expone en el Centro Cultural Municipal. Destruyeron obras de arte de la muestra Revolución Orgullo. Gritos y escándalos en el museo. 6. Se celebra en honor al cuerpo y la sangre de Cristo. Venera la Eucaristía, fuente de vida de la Iglesia. Después de dos años, habrá celebración de Corpus Christi. Una fecha establecida por la ONU. El objetivo es de concienciar y denunciar. Hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Nuestro cuerpo puede sufrir los efectos del frío, del viento y la humedad. La licenciada Marinel Mendoza nos enseñará sobre los cuidados de la piel en invierno. Qatar está cada vez más cerca. Ya están los 32 clasificados. Costa Rica sacó el último boleto al vencer a Nueva Zelanda. El mapa mundial. En la receta del día, una opción donde no echarás de menos la carne. Junto a la chef Daniela Núñez, prepararemos hamburguesas de Pacú. Es un destacado músico, de profesión ingeniero, compositor de grandes temas como ser niña camba. Hoy tendremos de invitado especial al maestro César Espada. Bienvenidos, comienza al día. Querido amigo, necesito proteger mis articulaciones. A ver, lo que usted necesita es un colágeno. ¿En serio? Pero necesito también retrasar el envejecimiento de mi piel. Bueno, lo que usted necesita es antioxidantes. ¿Y si quiero fortalecer mi cabello y uñas? A ver, te voy a dar el pack completo. Necesitas, Vivian, biotina, vitaminas y minerales. Por eso lo que vos estás necesitando. Ahora es hidrolágeno Q10. Acá, mira, tengo uno para vos. Ay, qué bueno. Justo lo que necesitaba. Y te voy a contar, mira, algunas de sus propiedades es muy práctico de preparar. Es muy práctico para llevar a cualquier lugar. Usted, gracias a hidrolágeno Q10, puede disfrutar de articulaciones más fuertes, piel radiante, uñas y cabello saludable. Todo esto con hidrolágeno Q10. Así que encuéntralo en las principales farmacias de la ciudad. Y lo dejamos por un momento. Yo le doy un café ahora, Fernando. Ay, qué bueno. Yo le doy el hidrolágeno y usted nos prepara un cafecito rico acá. Y mire, ya le preparé. Qué rico, gracias. ¿Sabe? ¿Cuánto de azúcar? Unas dos, está bien. Dos, perfecto. Sí, 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 unas dos. No hay que abusar, ¿eh? Del azúcar. A ver, hoy tenemos un tema que hemos querido instalar aquí para que usted participe con nosotros. 7-850-3819. Guárdelo en nuestro WhatsApp porque todos los días nosotros vamos a pedirle que usted nos escriba. Porque este programa, sí, se hace con un gran equipo de prensa, con nosotros, por supuesto, también al aire. Pero también con usted. Con lo que usted le preocupa, con lo que usted le incomoda, con lo que usted le alegra, con lo que usted le entristece. Necesitamos que la gente participe. Y el tema de hoy realmente nos entristece, nos preocupa, nos indigna completamente. ¿Por qué? Porque cuando se trata de niños, cuando se trata de menores de edad, no hay palabras para explicar lo que está pasando dentro de nuestra sociedad. Y cuando decimos, ¿quién cuida a nuestros niños? Estamos hablando de la pornografía infantil. Venimos de ayer con este tema, Fernando. Hay muchos aspectos que conocer y hoy le invitamos a que se quede con nosotros y participe de este tema que vamos a tocar. Entonces nosotros estamos buscando al familiar, que en este caso sería el papá. Simplemente se le ha estado para que ella brinde su declaración informativa. ¡Gracias! 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 Este jueves 16 a las 14 horas Únicamente por Polivisión Con Foramen, gana tu tablet Galaxy Sortearemos 12 tablets Adquiere tu producto Foramen Búscanos en Facebook o en la página www.saebolivia.com Registra tus datos personales Ingresa el código de barra y el número de factura del producto que adquiriste Y espera el sorteo este 28 de junio Foramen, premia tu higiene bucodental Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego Hay muchas cosas que puedes hacer con un boliviano Bueno, tal vez no tanto Pero lo que sí puedes hacer es conectarte con Access Solicita internet y Access Plus O solo el servicio de internet Y la instalación te cuesta solo un boliviano Así podrás conectarte con el trabajo y con el entretenimiento en la tele O en tu dispositivo favorito Además, tu segunda mensualidad solo te cuesta la mitad Access, conectados con tu mundo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Mamá, nos olvidamos de hacer la maqueta de los guaraníes Se adelantó la presentación para mañana A las 9 Eh, amor, se nos venció la luz de nuevo Nos la van a cortar ¿Sabías que en tu intestino hay neuronas y sienten el estrés por el que pasas? Espasmos, inflamación, dolor, gases, distensión abdominal Eso es intestino irritable Llegó QG5, un medicamento fitoterápico que alivia los 5 síntomas de tu intestino irritable Te desinflama y alivia el dolor QG5, alivia los 5 síntomas del intestino irritable Estos descuentos me enloquecen Locura de descuentos del Pauichi Lotes a plazo Adquiere tu terreno hoy por solo 176 bolivianos mensuales Y para rematar la locura Descuentos hasta el 55% por compra de lote al contado ¡Loco, loco! Aprovecha hoy la locura de descuentos de El Pauichi ¿Para qué te cuento? El Pauichi, líder indiscutible Un dolor de cabeza y migraña se siente como esto Ahora imagínate que se puede extender hasta por 12 horas Por eso yo como especialista recomiendo Bioelectro Ya que alivia el dolor de cabeza y migraña Gracias a su fórmula con 3 activos Paracetamol, ayuda a reducir el dolor y bajar la fiebre Ácido acetil salicílico, ayuda a reducir la inflamación y el dolor Y cafeína, aumenta el efecto de ambos analgésicos Toma una para el dolor de cabeza y dos para la migraña Bioelectro, especialista en migraña y en dolor de cabeza Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Comprando tu lote a plazos en mi rancho El descuento lo ponés vos Puedes optar por descuento desde 150 a 1000 dólares Si pones 150, te descontamos 150 Si pones 500, te descontamos 500 Si pones 1000, te descontamos 1000 Por eso el descuento lo ponés vos Mayores informes al 721-5456-6 Hola amigas, tengo una recomendación perfecta para ustedes Porque ahora que todo va volviendo a la normalidad Y estamos saliendo más seguido Que tus prendas no sean una amenaza Así que lava tu ropa con opal antibacterial El único detergente que verdaderamente ha probado eliminar ¡Gracias!